Es un camión que hace las veces de camión hidrante, pero también para cubrir distintas emergencias. Es un camión que ya estaba comprado, se compró en la gestión de MIR. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es presentándolo, ya poniéndolo en... Lo va a tener Defensa Civil ya operativo. Sobre todo es importante teniendo en cuenta todas las emergencias que hemos tenido en cuanto a incendios y bueno, tener la posibilidad de respuesta rápida también en zonas rurales, bien equipado para distintos tipos de emergencias. Y bueno, es una adquisición valiosa para San Rafael, que ha tenido un costo también importante. El camión más el equipamiento ha sido un costo de 44 millones de pesos. Se compró en el año pasado, hoy día vale mucho más. Pero bueno, la idea es que tengamos operativo para trabajar en todo tipo de emergencias porque el equipamiento que trae es no solo para incendios, sino para distintos tipos de emergencias. ¿Personal que va a estar a cargo? Defensa Civil, acá Hugo Cresitelli que está al frente de Defensa Civil va a tener a su cargo también el camión. Es un camión de acción rápida, tiene un tanque de 2000 litros con bombas, tiene mangueras para incendios tanto rurales como para viviendas. Escaleras, caben 7 brigadistas en el camión y bueno, como lo ven, lleva todo, matafuegos, motosierras, mochilas para incendios. Bueno, está equipado para algo que sea muy rápido y llegar lo antes posible. Para el acceso rápido, como se le dice, es de acción rápida. En alguna emergencia vamos a estar ahí con los brigadistas y tratar de llegar lo antes posible y por supuesto, también darle apoyo a los bomberos. Yo estaba en Distrito, también siempre colaboramos con los camiones hidrantes, con los delegados también, con las motosierras, con lo que podíamos tener en este momento. La idea es seguir trabajando junto con la policía, los bomberos y que bueno, y tratar de que esto no lo usemos, que es lo principal. Si todos colaboramos, no haciendo fuego, no haciendo de esos que por ahí prenden fuego y se van, no lo vamos a usar. Y después, tenemos muchos problemas, este año es un año que va a venir mucha lluvia, mucha tormenta, entonces también tengamos cuidado con eso. Es un desafío bueno, como hemos tenido otro. Siempre, Omar, le agradezco que me ha puesto en ese lugar. Estoy aprendiendo, pero seguro que con todo el equipo municipal, el equipo de todas las áreas, vamos a hacer lo mejor posible. Gracias.